Sin saberlo ni beberlo tenemos un vídeo. ¿Está de Newcastle? Sí, tenemos dos Newcastles.exe. Uno del Spetech y el otro de GoofLol. Así que voy a ver primero el de GoofLol, que no tiene relleno, y luego cuando llegue el de Rebetech, cuando venga el relleno ya corta el vídeo. Uy, monetizado. Newcastle, papá. Espera, ¿qué calidad te has puesto? 4,80, ¿por qué? Es que tío, es que tío, la madre que los parió. Buenas respuestas. Sí, y con Hebe disparas a través, ¿no? Es tonto. Ay, Elso, Mainloba. Kobe used to say he liked a little hate sometimes. How do you feel about that? Besides trying to win the game, obviously, is to shutting up, making them go home and get no sleep. LeBron James, ¿ya ves, eh? Mira, mira, mira. ¿Ya ves esto? ¿Cómo no lo había pensado? Y dale con la Piskipper, con la puta, por dos, los malditos terroristas. LeBron James puts the down of a nation. Brooo. What the fu- LeBron drives in all time. Afer ropes a slam. A Nosa. Did you see LeBron when he chumped right in the building? He looked like Superman. ¿Y ITU? ¿Y ITU! ¡Nos tenemos una opción! ¡Qué terrorista, tío! Es que lleva a Biskeeper con x2 y Speedfire con x3 Tire un hologramado... ¡Vale, vale, 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 vale! Te vas a surtar a hacer te enojar. Estoy 100% seguro. Estoy 100% seguro. Qué buena es la caja, ¿viendes la caja? ¿Cómo cañiste eso? No, 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 no. No juega mal, eh, cabrón. Qué buenos Nunescoves, no, cabrón. No, hace 20 de daño. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡No! ¡Es espectacular! No sabía que hacía daño. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Muy bien. Y el otro, ahora. Ahora el ESPETEC. Ahora, el ESPETEC. 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 En verdad, nos lo tomamos a broma. Pero imaginaros un momento, eh? O sea, es que literalmente ha robado a las unidades. O sea, imaginaros esto en el tema Lore. El te déjito El te déjito nadie Vale, este escopete es muy bueno ¿Qué va a ser? No, ¿le va a saltar desde arriba? Mmm, nooo Encima una live, live Aún tenemos muchas posibilidades de cosas que tú puedas hacer en la vez Cali, inda que se ha cansado de una mecánica, ¿no? No, yo estoy mal, hombre ¿Quieres ver algo algo? No, tal vez ¿Estás seguro de eso? No, tal vez Oh claro, si se tira la cue de loba I love this game Mais qu'est-ce qu'il fait froid Silently I don't want to pray Run Build that wall What the fuck? What the fuck? Like what are you doing? I know what the fuck you can't do Fuck oh my god Shit, why is that buggy out man? Come on He's gonna hold it a lot Fuck Fuck He's gonna hold it a lot What the fuck? Leave me the fuck Finish him Can't hold back now Can't you feel it? Wait, if you're under the age of 18 turn this off Ooh that girl got a flat 8 That was so bad You better win your fight cause I'm coming on your ass Nah Hey What the fuck? Why is it like that? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo descubren todas las guarradas esta gente, chat? ¿Cómo descubren todas las guarradas? ¿Por qué son tan pajilleros los jugadores de Apex Legends? ¿Parecen Ramses? ¿Es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Parecen Ramses? No le he dado like. Así. ¿Parecen Ramses? ¿Parecen Ramses? ¿Parecen Ramses?